Como ya es conocido, el jueves pasado el Estaujet realizó una acción para protestar y pedir la destitución del Secretario General. En esta ocasión le comento que estuvimos ayer entregando en la rectoría la petición formal a través de un oficio. Nos solicitamos audiencia, el contador Erasmo en la tarde se comunicó con nosotros el secretario particular y por diversas razones quedamos de que me regresaba la llamada y ya no hubo ocasión de platicar de nuevo para poder conciliar la petición que hemos hecho. Además de esto estamos solicitando que nos respeten el pliego de nuestros jubilados. El hecho de no tener la titularidad nos pone en desventaja y siempre hay que estar negociando quién sí, quién no. El trato ha sido inequitativo y discriminatorio por parte del Secretario General para nuestro sindicato y ese es uno de los motivos por los cuales estamos solicitando su remoción. ¿Pero la solicitud de la remoción de Chumso? ¿Perdón? No, del Secretario General de la Universidad, el doctor José Antonio Herrera Díaz. Sí, él es el que nos ha dado un trato inequitativo. ¿No han dado ninguna respuesta después de los plantones? No, 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 no nos han dado ninguna respuesta. Se han seguido los caminos conducentes y no hemos obtenido ninguna respuesta. Esto corresponde a una serie de paros escalonados y lo vamos a hacer en esta ocasión de 7 de la mañana a 7 de la tarde. ¿De nuevo? Sí. Hoy es el último día que se elabora en la universidad, regresando, como le digo, tenemos una serie de paros escalonados y ya nos organizaríamos en su momento. Gracias. 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 Gracias.